Pero déjeme que le cuente un tema que me preocupa realmente muchísimo y que creo que hay que mantenerlo en la agenda de los medios de comunicación. ¿Sabe qué pasa? Han pasado cosas de extrema gravedad institucional en Santa Cruz, que es la cuna del kirchnerismo y donde hoy tiene casi la suma del poder público. Han pasado cosas graves y es urgente acelerar una investigación independiente porque hay muchas confirmaciones inquietantes y muchas sospechas peligrosas. Mire, veamos lo que está absolutamente confirmado. Marcela López está desaparecida hace 109 días. Desde el tribunal de la jueza Valeria López-Lestón se sugirió la hipótesis de un suicidio. No hay ninguna prueba de esa situación y las hijas de Marcela descartan de plano que esto sea cierto. La jueza es integrante de la familia Kirchner, prima segunda de Néstor y Alicia, y su actuación fue de una lentitud exasperante y de una insólita falta de acción. Podemos ver ambas situaciones, a Marcela López y a la jueza López-Lestón, por supuesto. Por eso las hijas de Marcela iniciaron una investigación privada. Contrataron a Marco Serrero, que es un experto adiestrador de perros rastreadores, ahí lo estamos viendo. Ha participado de los casos más importantes de búsqueda en estos temas tan graves. Bueno, luego de olfatear la ropa de Marcela, los perros se detuvieron casi en una casa casi semi-abandonada. ¿De quién pertenece esa casa? ¿De quién es? Mario Alejandro Balado. Acuérdese de este nombre, Mario Alejandro Balado, militante de la Cámpora. Empleado de planta temporaria del bloque de diputados que conduce Máximo Kirchner, cuyo número de legajo es 801, ahí lo estamos viendo, 801-237 en el escalafón A5T. Ahí lo estamos viendo. Balado, además, insisto, es desde mayo pasado, escuche bien, administrador de los fondos y de los alquileres de Máximo y Florencia en el Calafate. No sé si le queda claro la relación de Balado con Máximo Kirchner, militante de la Cámpora, trabaja en el bloque y le maneja los alquileres del Calafate, él y a la hermana. Ahora, Rocío, que es una de las cuatro hijas de Marcela que está desaparecida, el abogado de ella y además el administrador de perros, ingresaron a esa casa pese a que estaba semiclausurada. Ellos se iluminaron con la linterna de un teléfono celular y cuando salieron aseguraron que habían descubierto varias cajas de archivo que en su interior tenían fajos de dólares termosellados con la marca del Banco Nación. Hasta ahora no hay fotografías ni filmación de ese hallazgo, de los dólares. Solo están las afirmaciones que los que ingresaron a la casa han hecho, por supuesto, insisto, a la casa de quien tiene como mínimo un doble empleo con Máximo Kirchner. Dejaron todo en su lugar, le exigieron a la jueza, por supuesto, que dispusiera un allanamiento en forma bien institucional y formal porque además los perros habían encontrado restos óseos en las inmediaciones. ¿Qué hizo la jueza? Repito, familiar de los Kirchner, no se apartó del caso y tampoco quiso ordenar los allanamientos. Bueno, las hijas de Marcela sospecharon que se iban a llevar las cajas con los dólares y montaron una especie de guardia precaria, escondidas en su auto y filmaron con su teléfono también. Y estuvieron en lo cierto. Un Corsa Eris, que es un auto secuestrado por la policía, no es un auto cualquiera, ahí lo estamos viendo, secuestrado por la policía de la comisaría Sexta, con dos personas se llevaron esas misteriosas cajas. Ahí lo estamos viendo, ahí están viendo cómo se trasladan las cajas y ellas lograron filmar ese momento. Ahí lo estamos viendo cómo lo suben a ese Corsita Eris, que insisto, no es un auto cualquiera, no es un auto cualquiera, está secuestrado por la comisaría Sexta. A esta altura el escándalo es de magnitud. La causa ya dejó de ser la búsqueda de una persona extraviada o desaparecida y pasó a investigarse como un posible secuestro extorsivo, es lo que denuncia el abogado. Hay tres horas de escuchas telefónicas, donde aparecen con insistencia ideas de aprietes, arreglos con la justicia, con la policía y los nombres de Alicia, la gobernadora, y de Máximo Kirchner, su sobrino. Ahora hay que establecer fehacientemente de qué se trata todo esto. Mire, en algunos diálogos confusos se sugiere que Marcela López sabía o vio algo y por eso tuvieron que secuestrarla. Ojo, en un fragmento José Luis Balado sugiere que Marcela ya está muerta, porque, abro comillas, a ella la engañaron y había cosas que tenía que blanquear. Es textual. Ahora, se debe establecer lo antes posible. ¿Quiénes fueron los policías que se llevaron las cajas? Porque fueron policías los que fueron el Corsa. Y si tenían los fajos de dólares, ¿por orden de quién lo hicieron? ¿Fue un allanamiento formal o fue una operación por izquierda? ¿Por qué no fueron un patrullero oficial? Mire, la diputada Mariana Zubik, nacida y creada en Santa Cruz y rigurosa y valiente denunciante de la mafia corrupta de los Kirchner, a través de su cuenta de Twitter, escribió, lo estamos viendo, hace años que advertimos en la justicia sobre la búsqueda del botín que dejó ya un crimen espeluznante como fue el de Fabián Gutiérrez, yo aclaro, secretario personal de Cristina. Pedimos, dice Mariana Zubik, nuevamente al juez federal que garantice la seguridad de José Luis Balado y los familiares de Marcela López, desaparecida hace meses. Ya llevamos 110 días. Y se refiere al juez federal, Manuel Vázquez, por supuesto que es del tribunal número 2, porque Zubik, para la magistrada López-Lestón, está pidiendo directamente el juicio político. Dice que una vez más está blindando a los Kirchner y a la mafia que custodia ese botín y cierra diciéndole criminales, el país los está mirando. Ahora, la sociedad civil de Río Gallegos, las fuerzas políticas opositoras que están compitiendo en las elecciones están exigiendo aparición con vida de Marcela López, hay una cámara callejera que la muestra a ella corriendo sin motivo aparente alguno, Rocía, la hija de Marcela, con perfil más alto, está moviendo cielo y tierra para saber dónde está su madre. A esta altura, con una señora desaparecida y con una denuncia de que se encontraron fajo de dólares termos sellados escondidos en la casa de un doble colaborador de Máximo, bueno, la causa tiene una importancia institucional muy especial. Santa Cruz ha demostrado que gracias a los Kirchner y a un régimen feudal eterno, ha demostrado que Santa Cruz, cada vez es menos santa, es la cuna de la máxima corrupción en democracia y va a haber seguramente más informaciones para este boletín. Gracias. 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 Gracias.